Les quiero enseñar una caja fuerte original de 1805, algo así. Ya está súper oxidada, pero esto está bien bonito. Y esta. Esta no se puede abrir, no la puedo abrir porque está cerrada con diablo, pero todo es original. Y esta obviamente se va a quedar en su lugar. Ahí dice más o menos 1800, así que ustedes pueden ponerle pausa y lo ven. ¿A poco no es padrísima? Espero que todo lo que está aquí sea original como esta puerta. Bueno, pues espero les haya gustado. Y en otro video nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!